Se fue eso 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 Se fue la esperanza, la confianza y que nos queda El igualar la balanza por mi mano y noches de luna llena Siento que de queda, música corre en vena Y tequila va a regar el baladar para aliviar la pena Y un no parar de ideas, querer volar ahí fuera, lejos de la colmena Solo divagar sin más, pasión ciega, iré miseria en esta ciénaga Si toco el solos lava y sin silencia mi conciencia, dejará de haber mañana Vivo sumida en esto, sordida en los textos, súbita en el sexo Tal vez demasiado clara, una lengua que dispara y no repara en daños Y me encuentro cara a cara con el peor de mis sueños Tiño el folio de negro, retazos de lo que quiero Pedazos de hielo y fuego, pongo guinda o caramela Cada trago ardiente en pecho y sabes que no Que de aquí no me muevo y también hoy desfallezco Tan a gusto que me quedo, que lo entiendan o no Es lo de menos, de corazón va a mí y no va al resto Estaré esperando un punto muerto Cruces de camino, sentimientos de revuesto No me presto, no contesto Vaya mis plegarias y se me escapaba el tiempo Sin poder retenerlo, no pretendo hacer montañas Solo llevo impulsos al extremo hasta deshacerme de ellos Y cambiarlos por los nuevos Aire fresco, el otro ya se gastó Necesidad de un rincón donde apartarme, lo sé Tengo boca que a cerrarme tal vez Pero hago logros de rectales, ya ves La virtud de ser constante y después La senda y la nitidez y el saber de mantener La nostalgia del ayer Conexión entre el pensar y el ser Aún nos quedan parajes por recorrer Nada que ver con modas pasajeras Tu cadáver es parte de nuestra cena Sin manager podemos reventar la escena Porque el underground siempre será La verdadera escuela Nada que ver con modas pasajeras Tu cadáver es parte de nuestra cena Sin manager podemos reventar la escena Porque el underground siempre será La verdadera escuela Estoy en el pie del funicular Escribo nuevo tubular Véis, no lo veis, convierto al papel en María Carey y ahora fluyo Como Bruce Lee con la grulla, la luna está conmigo, no temo a ninguna patrulla Soy la ley, traigo verdades como montañas, no es normal La envidia que corre por tus entrañas, comprendes hoy fuego Y en cualquier momento enciendo las llamas, el humo cubre el cielo La ciudad roba los sueños, acaba con la paciencia de cualquiera Pero nadie es mi dueño, camino para las alas, soy el alma de la fiesta Mi energía se acrecenta cuando el volumen aumenta Me meto dentro del tema que pinchan, no pueden bajarme a la tierra Yo muevo la picha, me gusta la chicha, temo la capa de mis dedos No tengo sensibilidad, chica, cógeme del cuello Soy un vikingo, de lunes a domingo vivo haciendo pactos de tinta y sangre Desde que era un niño, actúo por instinto, acentúo lo que pinto Me adecúo al ritmo como un búho con estilo distinto Destripo el micro conquisto, el listón y estoy listo, no me despisto Jesucristo, suena en el equipo, hipo Te entra y de un susto te lo quito, justo en el próximo verso estarás limpio Sabe como un beso, mi texto, no te lo arranco de los labios Soy tu fantasía de sexo, pero bueno Te dejo la respuesta cuando estés en casa Con las piernas abiertas, escuchando mi voz como a raza Puedo regatearte como un futbolista Tus cojones son mis balones cuando llego a la pista Golpeo fuerte directamente a quien más presume Verás como lo asume porque el rap porta mi mismo perfume Nada que ver con modas pasajeras Tu cadáver es parte de nuestra cena Sin manager podemos reventar la escena Porque el underground siempre será La verdadera escuela Nada que ver con modas pasajeras Tu cadáver es parte de nuestra cena Sin manager podemos reventar la escena Porque el underground siempre será La verdadera escuela Te acuerdas María Y yo te he cantado Sentado en la sombra Del viejo molido Al igual que mi棘 No te lo hagan Y yo te he cantado